Presenta su programa, Un Oasis en el Desierto. Un programa dirigido especialmente a todas aquellas mujeres que desean refrescar su alma en medio del desierto. Que trae el diario vivir. Y ahora, con ustedes, la hermana Dayanara Rubio. Muchas buenas tardes a todos ustedes que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Muchísimas gracias por estar siempre pendientes de Majestad Televisión, este canal 22.5. Que desde hace ya un poquito más de cinco meses, pues estamos llegando a ustedes con programaciones que traten de hacer que su forma de vivir sea diferente. Que su relación con el Señor se vaya siendo más estrecha y que usted pueda ser de una u otra forma también más feliz. Así que sabemos de que es Dios el que lo hace todo. Sabemos de que es Dios el que se glorifica. Así que toda la honra y toda la gloria para el Señor. Y agradecemos a usted que está siempre pendiente de la programación. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta sus corazones. Gracias por disponer su corazón precisamente para que sea Dios obrando a través de su vida. Ahora comenzamos con esta programación, Un Oasis en el Desierto. Una programación dirigida especialmente a la mujer. Dice así la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo del 1 al 25. Levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los Madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, Quien tema y se entremezca, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil, y quedaron diez mil. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces, llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrá esa parte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, trescientos hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con esos trescientos hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos trescientos hombres, y tenía el campamento de Madian abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, Y si tienes temor de descender, baja tú, confura a tu criado, al campamento. Y oirás lo que hablan. Entonces tus manos te esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, He aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian. Y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, Esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño, y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos. Hace... Algunos años atrás, por no decir, cuando era jovencita, A mí me decían que leyera esta parte de la Biblia, o cualquier parte de peleas, de batallas, yo no hubiera hallado sentido absolutamente a nada de esto. Como que me aburrían, como que de pronto no les hallaba el gustito a este tipo de relatos. Y la verdad es que prefería no leerlos. Prefería irme a los Salmos, prefería irme a los Proverbios, prefería inclusive irme a Mateo, a Marcos, a Lucas o a Juan, donde está el Evangelio de Nuestro Señor. O sea, prefería yo centrarme en otras cosas que normalmente uno entiende mucho mejor que leer sobre batallas. Pero a medida hemos ido quizás tratando de hallarle sentido a la palabra, pidiéndole al Señor que sea Él el que nos muestre, ahora siento que cada una de las lecturas, cada uno de los relatos en la Biblia, trae algo en sí, trae una enseñanza consigo misma que nosotros podemos aprovechar. Y aquí tenemos un relato. Tenemos una historia en donde el final es feliz. Tenemos una historia en donde nos damos cuenta como Dios obra en aquellos que en ocasiones piensan de que no van a ganar. El tema de esta tarde se titula Dios desea toda gloria. Y aquí leemos cómo el pueblo de Israel, dirigido en este caso por Gedeón, dice que se iban a enfrentar a un ejército muy, muy, muy grande. Dice la palabra del Señor que eran como la arena en multitud, como la arena en el mar. Eran tantos que no se podían contar. Sin embargo, el ejército del pueblo de Israel sí se podía contar. El otro no se podía contar. Y el pueblo de Israel sí estaba enumerado. Eran 32.000. 32.000 personas que iban a luchar. 32.000 personas que, aunque miraban de que los otros eran muchos, de cualquier forma iban con la confianza de que podían hacerlo. Y el Señor le dice a Gedeón, Gedeón, a mi forma de ver, ustedes son muchos. Gedeón, estoy viendo que 32.000, como que puede ser de que si ganan, se van a dar cuenta o de pronto van a sentir, van a pensar, se van a imaginar que fueron ellos los que ganaron, que fueron ellos con sus fuerzas, con sus armas, los que obtuvieron la victoria. Y cuando ellos se alaben, no van a reconocer que fui yo el que entregué a los madianitas en sus manos. Y yo no quiero que ellos de pronto se alaben ellos mismos y piensen de que fue su fuerza la que hizo que ganaran. Así que Gedeón, mira, vamos a hacer algo, le dijo el Señor a Gedeón. Tú vas y le dicen, los que tengan miedo, regrésense. Y aquí no dice en ningún momento lo que Gedeón pensó. Pero sí sabemos que Gedeón obedeció. Y obedientemente va y le dice, los que tengan miedo, regrésense cada uno a sus casas. No tengan ningún problema, no piensen de que nos van a hacer falta. Ustedes váyanse tranquilamente, no quiero que vayan ustedes sintiendo algún temor o de pronto pensando que van a ir a morir allá. Si tienen ese miedo, si tienen esa duda, regrésense. Y dice la palabra del Señor, que se regresaron 20.000. 22.000 personas, 22.000. De manera que de 32.000 que había, se regresan 22.000, quedaron 10.000. Quedan 10.000 personas. Y de 32.000 a 10.000 es una diferencia enorme. Pero de cualquier forma el Señor dijo, considero que son muchos. Considero que son muchos, si se me pueden, van a gloriar, van a pensar que son ellos los que están ganando y no me van a dejar a mí el puesto que yo quiero tener. Yo quiero recibir toda la gloria, dice el Señor. Y le dice a Gedeón, Gedeón, ahora ve y vamos a probarlo de una forma diferente. Vas a dividirme los grupos de aquellos que se lleven el agua a la boca, como que fueran perritos y aquellos que se inquen para beber. La cosa es que, como leímos, quedaron 300 personas. 300 personas contra un ejército innumerable. 300 personas que, si yo hubiera estado en el lugar de Gedeón dirigiendo al pueblo de Israel, no dirigiendo a una nación, inclusive Estados Unidos se podría decir, dirigiendo al pueblo escogido del Señor. Y si yo hubiera estado, siendo quizás alguno de los soldaditos por ahí, de alguna de esas personas que habían quedado en los 300, yo hubiera pensado a qué nos está llevando el Señor. ¿Qué es lo que quiere Gedeón? ¿Quiere que vayamos a morir? Directamente a morir. Ni siquiera a luchar, porque con 300 personas que vamos a ir a luchar, no vamos a hacer nada. Ellos son innumerables, y nosotros 300. Imagínese una iglesia, no sé si en su iglesia hay algunas 300 personas. Imagínese 300 personas en su iglesia contra una multitud exagerada. Era como ir directamente a la muerte. Y el Señor le da la confianza a Gedeón y le dice, ve y escucha una conversación por ahí, porque a través de, inclusive los mismos Marianitas, yo te voy a hablar. Y el Señor le muestra a ellos de que Gedeón ya iba con el respaldo de Dios. En nuestra vida diaria. Nosotros estamos viviendo este tipo de relatos. No luchando contra un ejército que tiene pistolas, que tiene armas, que tiene, que usted está viendo ahí, que están armados, que tienen buques de guerra, que tiene tantas cosas. Nosotros no estamos peleando contra un ejército físico, contra una milicia de algún ejército de algún país. Pero sí estamos luchando. A diario tenemos problemas. A diario tenemos que enfrentarnos con situaciones. A diario tenemos que vivir lo que Gedeón estaba viviendo. El confiar plenamente en Dios y luchar en ocasiones contra problemas de salud, contra problemas en nuestro trabajo, contra despidos en nuestros trabajos, contra personas que no nos quieren, contra hijos malagradecidos, contra las diferentes cosas que de pronto nos pueden surgir. Problemas en el hogar, problemas con los maestros en las escuelas de nuestros niños. Situaciones que en ocasiones nos llevan a pensar si es que vamos a salir victoriosos o de pronto nos va a derrotar el problema que está surgiendo, la situación que estamos viviendo. Aquí tenemos a un Dios. A un Dios que cuidaba del pueblo escogido. Pero que estaba cuidando una área muy importante. El que el pueblo de Israel no fuera a pensar en ningún momento que ellos tenían el poder, que ellos tenían la habilidad, que ellos tenían las armas suficientes para ganar la batalla. Un Dios que estaba cuidando no solamente el área física de este pueblo, sino que estaba cuidando la parte espiritual. un Dios que quería que el pueblo de Israel aprendiera a depender completamente de él. Aprendiera a darse cuenta que aún teniendo la fuerza o aún estando débiles, él podía dar la victoria. Él tenía el poder para seguirlos llevando victoriosos de un lugar a otro. En una versión de la Escritura, en la versión que acabamos de leer, dice no quiero que ellos se alaben contra mí. En una de las versiones, dice no quiero que ellos se vayan a alardear, que ellos se vayan a jactar, que ellos vayan a presumir y vayan a alabarse ellos mismos diciendo yo fui. Nosotros fuimos los que ganamos. Nosotros derrotamos a ese ejército innumerable. El Señor quiere siempre, 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 en todo momento recibir la gloria a Él. Que nos demos cuenta que nosotros no somos nada sin Él. Que nosotros no podemos hacer absolutamente nada si no es humano. Él desea que nuestro ego esté sumiso delante de su presencia y que en ningún momento nos pongamos arriba. En ocasiones, arriba de lo que Él está haciendo en nuestra vida. ¿Cuál fue lo que expulsó a Satanás del mismo cielo? El querer parecerse a Dios. El querer ser semejante a Dios. El querer buscar ser Dios. ¿De qué forma trabajó Satanás en Eva? Haciéndole pensar que si comía del fruto del árbol prohibido iba a ser como Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás en estos días? Está haciéndonos pensar que nosotros tenemos todo. Que nosotros tenemos el poder, que nosotros tenemos el talento, que nosotros somos superiores, que nosotros todo lo podemos hacer. Si bien es cierto que la palabra del Señor dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no soy yo. ¿Qué decía Pablo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No somos nosotros. Los del talento no somos nosotros. Los de la inteligencia no somos nosotros. Los que poseemos la habilidad es Dios a través de nosotros. Pero Satanás siempre sigue, sigue siempre tratando de que las personas piensen que somos nosotros los que tenemos la habilidad para hacer las cosas. Y cuando somos nosotros los que somos los que tenemos la inteligencia, dejamos a un lado lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Y dejamos de darle la gloria al Señor. Dejamos de darle a Él toda honra con nuestros actos. Dejamos a un lado el glorificar al Señor para hacer pensar a toda la gente que somos nosotros los que logramos algo. Yo hago, yo tengo yo soy más, yo produzco, yo soy el que lo hago todo. ¿Y qué es lo que hizo el Señor con Gedeón? Lo debilitó. Debilitó ese ejército de 32 mil personas y lo convirtió en un ejército débil de 300 personas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el pueblo de Israel no fuera a tener ese gravísimo pecado que cometió Satanás, que cometió Eva tratando de hacerse como Dios. Y dijo el Señor no quiero que ellos de pronto piensen de que ellos son los que lo hicieron. yo quiero que en todo momento me den la gloria a mí, yo quiero que en todo momento me reconozcan a mí como que soy el que voy con ellos y el que peleo por ellos. Que 300 personas no van a hacer absolutamente nada. 300 personas no pueden contra un ejército innumerable. Los rodea uno por acá, otros por el otro lado, otros por el otro lado y a dónde van a quedar esas 300 personas. No pueden hacer nada. Es Dios obrando, es Dios haciendo todo, es Dios dando la victoria a esas 300 personas. recordemos que estamos en las manos de Dios. Recordemos que que un día le dijimos al Señor que tomara el control completo en nuestra vida. Que fuera Él el que obrara, que fuera Él el que le hiciera todo. que fuera Él el que se glorificara en nuestra vida. Y tomemos en cuenta algo. Así como el Señor debilitó ese ejército de 32 mil personas, así mismo el Señor en ocasiones nos debilita a nosotros para que aprendamos a reconocerle a Él. Para que aprendamos a darnos cuenta de que no es nuestra fuerza, que no es nuestra salud, que no es nuestra inteligencia, que no es la forma tan hábil que tenemos para desarrollar las cosas. Es Dios a través de nosotros. Es Dios haciéndolo todo a través de nosotros. Es Dios proveyendo. no somos nosotros con nuestra fuerza la que vamos y trabajamos para obtener lo que necesitamos. Es Dios en su misericordia dándonos a nosotros todo lo que poseemos. Él quiere toda la gloria, pero también quiere la confianza que tuvo Gedeón en seguir la instrucción del Señor. Gedeón no dudó en obedecerle. Gedeón hizo tal y como él le había dicho. Dile a los que tengan miedo que se vayan. Mándalos a sus casas. Y Gedeón posiblemente hubiera dicho Señor, pero ¿y cómo? ¿Cómo voy a mandarlos si somos 32 mil apenas contra un ejército que no se puede contar? ¿Cómo los voy a mandar si los necesito en mi ejército? Y el Señor le dijo tú sigue mis pasos que yo te voy a dar la victoria. Yo no sé la lucha que estás teniendo en este momento. Yo no sé los problemas como han surgido en tu vida últimamente. Pero quiero que pienses en algo en esta tarde. Piensa en que si hoy te sientes débil es porque Dios quiere darte la victoria. Que si hoy te sientes débil es porque Dios quiere glorificarse en tu vida. Que si hoy de pronto después de haber estado tan saludable ahora te sientes enferma y ya no puedes trabajar como antes piensa que entre más débil estemos más se va a glorificar el Señor. y si en este momento te sientes débil piensa que el milagro se va a ver mucho más el seguir dependiendo del Señor y seguir confiando en que todo viene de Él. Hace muchos años atrás el Ministerio de la Iglesia del Cuerpo de Cristo sufrió una situación bastante crítica pero de cualquier forma sabemos de que todo obra para bien y que fue el Señor moviendo todas las cosas. pero en ese tiempo muchas de las personas que trabajábamos para la Iglesia que normalmente estábamos recibiendo una ayuda una ayuda semanal un salario le llaman ustedes nosotros en la Iglesia le llamamos una ayuda yo siempre fui una persona que me gustaba ahorrar que siempre pues como no gasto mucho así que me permitía tener mis ahorritos por ahí mientras estuve recibiendo esa ayuda pues mi cuenta de banco pues fue subiendo pero cuando el Ministerio sufre esa situación dejamos de recibir dejamos de recibir lo que normalmente estábamos recibiendo así que ya no había ayuda para nadie con mis ahorritos yo pude seguirme manteniendo tranquilamente trabajándole al Señor sin ningún problema pero dependiendo dependiendo de lo que yo ya había acumulado con mi trabajo llega un momento en donde yo veo que la cuenta va bajando que la cuenta va bajando que la cuenta va bajando hasta tal punto en que mi cuenta bajó tanto que yo dije Señor y ahora ¿y ahora qué voy a hacer? ya no voy a tener ni siquiera para pagar mi celular que era prácticamente mis gastos porque en realidad pues vivía con mi mamá así que mi mamá podía esperar con la con la renta comida pues también podía tener ahí pero los gastos más normales para una persona soltera pues era mi celular y yo le dije Señor ya no voy a tener ni siquiera para pagar mi celular y en ese momento lloré lloré y lloré y lloré porque porque yo siempre tuve dinero en mi bolsa nunca anduve sin dinero yo trabajaba aún cuando trabajaba en lo secular yo siempre siempre tenía dinero y siempre tenía siempre iba ahorrando y siempre me daba mis escapaditas por ahí prácticamente trabajaba para viajar entonces cuando me veo en esa situación yo dije Señor y ahora que voy a hacer y lloré y agradezco al Señor por esa ocasión porque cuando me vi en esa necesidad en esa escasez me di cuenta de que no estaba pidiendo de la forma correcta por aquellos que están en una situación económica difícil me di cuenta que los problemas económicos traen desesperación me di cuenta que los problemas económicos traen en ocasiones conflictos entre una persona y otra y le agradecí al Señor por estar viviendo ese momento y cuando le agradecí al Señor por estar viviendo en ese momento me tranquilicé me tranquilicé y desde ese entonces aprendí a depender completamente del Señor me faltó dinero para algo nunca me ha faltado el Señor me debilitó para aprender a depender completamente de Él tú posiblemente estás pasando una situación económica no muy buena quizás la venida de un nuevo niño a la casa de un bebé quizás te ha forzado andar buscando quizás un apartamento ya no de una recámara sino que de dos y tú posiblemente digas si con un apartamento de una recámara batallamos tanto para pagar salíamos justo para solventar esa situación con uno de dos recámaras ¿cómo vamos a hacerle? y el Señor en ese momento te dice quiero que aprendas a depender de mí quiero que sientas que no eras tú con tu trabajo pagando la renta de un apartamento de una recámara quiero que sientas que fui yo al que te pagué ese apartamento y que si yo ahora te di la bendición de tener un nuevo bebé yo también te voy a dar para que pagues el de dos recámaras quizás tú digas viene un miembro más a la familia y apenas podíamos pagar la comida ahora ¿cómo le vamos a hacer con una boca más? el Señor quiere decirnos en esa tarde que así como Él nos estuvo alimentando teniendo solamente cinco personas en el hogar también nos va a seguir alimentando con seis personas ¿por qué? porque no somos nosotras las que proveemos no es tu esposo proveyendo el alimento a tu casa es Dios proveyendo todo lo que tú tienes todo lo que necesitas viene de Dios no de la fortaleza que tenga tu esposo para ir y trabajar es Dios dándole el trabajo a tu esposo proveyendo a tu esposo para que te provea a ti quizás tú digas he estado dependiendo de la ayuda que me da mi hijo para comer y ahora mi hijo se quedó sin trabajo y ya no puede darme no era tu hijo dándote era Dios proveyendo era Dios sustentándote día a día era Dios dándote a ti Dios quiere que Él tenga la gloria y si Él te estuvo proveyendo a través de tu hijo también te va a seguir proveyendo de donde sea pero lo seguirá haciendo pero Él quiere que nosotros en todo momento reconozcamos que todo viene de parte de Él que no es tu hijo que no es tu fortaleza que no es lo que tú tengas es Dios el que te lo está dando no es la herencia que te dejaron no es tu salud misma que de pronto tú digas ya no puedo trabajar los años han pasado y mi cuerpo ya está débil y ya no puedo ganarme el alimento como antes lo hacía ya no puedo hacerlo como voy a hacer para comer como voy a hacer para poder subsistir y el Señor te dice no era tu salud era yo dándote de comer era yo proveyéndote así mismo como te di la victoria en todos estos momentos también te la voy a seguir dando ¿por qué? porque no eres tú soy yo y si en algún momento nuestro ego sube si en algún momento sentimos que somos nosotros los fuertes que somos nosotros las inteligentes que somos nosotras las que somos tan hábiles para trabajar en costura para para trabajar en una tienda porque tenemos un carisma bonito así que la gente va y nos compra a nosotros que nunca pensemos que que nosotros tenemos algo que pensemos que en todo momento es Dios a través de nosotros porque si en algún momento llegamos a pensar que somos nosotros así mismo también el Señor va a llegar un momento que si nosotros nos hemos dispuesto a que sea Dios tocando nuestra vida tocando nuestro corazón moldeándonos y haciendo que nosotros hagamos siempre su voluntad de esa misma forma va a llegar un momento que así como Gedeón nos debilitó así mismo nos va a debilitar a nosotras ¿para qué? para que le demos la gloria a Él para que le reconozcamos a Él para que nos demos cuenta que todo viene de parte de Él que no viene del hombre que no viene de nosotras mismas viene de parte de Dios Él quiere toda la gloria Él quiere que sea Él el único el que se glorifique a través de nuestra vida no le quitemos el lugar a Él con todo esto que está surgiendo con tantas doctrinas en las iglesias con tantos predicadores que están diciendo tú puedes tú lo haces tú tienes el poder nuestra mente se ha infectado y pensamos que es el hombre el que posee la habilidad que posee el talento el talento lo tiene Dios el poder lo tiene Dios solo dejemos que sea Él viviendo nuestra vida cuando dejamos que sea Él viviendo nuestra vida siempre va a ser Él el que sea glorificado el que sea glorificado lo haces y lo haces lo haces